hoy en cabros ha llegado el momento más esperado por todos los fumetas atención un espacio hecho para fumetas con respeto con altura de miras y sobre todo un sentido del humor aquí no queremos poner trancado no porque está la disfruta toda la gente salvo ahí no entonces queremos invitar a toda la gente para que disfrute la caricatura aparte he hablado mucho rastafari en el último tiempo el otro día hablaba con una de quique neira me muero de la risa con el juego a los cabros chamas tengo unos amigos rastafari en una comunidad que vienen comunidad rastafari también se caen de la risa bueno en fin para todos los fumetas pero por sobre todas las cosas para la gente con sentido el humor aquí llega en psicogoyo dj rastamonco con el jueves guadlo 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 hermano guadlo hermano guadlo guadlo bendición hermané bendición a todos los hermané que ya están compartiéndose un mañanero ahí ya estamos en directo desde el clóset de narnia hermano guadlo guadlo bendición hermané bendiciones estamos estamos terribles felices hermané porque ya llegó la primavera la época la época de outdoor el show Kian ministers ya no hay que estar nada en el clóset de narnia guadlo guadlo a 1 ló la Glue guau guadlo 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 guadloブ Moco, repartiendo THC, repartiendo CBD, repartiendo CTM, guadlo, y pura govada, ¿eh, hermano? Guadlo, guadlo, bendiciones, bendiciones, hermano, guadlo, 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 en vivo y en directo de Descloset de Dan, hermano, diciéndole no a Sistema, no a Babilonia, diciéndole no a David Viguetas, sean maestro Lucio Zapata. Guadlo, hermano, bendiciones, oh, estoy como vecino, hermano. Guadlo, guadlo, hay que nos vean en Carolina TV, diciéndole no a Sistema, no a la paraguaya, si a la rusa. Bendiciones, bendiciones, guadlo, si, no al té en bolsa, hermano, si a la güita perra, diciéndole no a Sistema, no al becachense, si a Esclavito, oye, hermano, y al mané, a llamar todo el mundo, vamos a abrir las líneas, vamos a abrir nuestros pulmones y nuestra conciencia para decirles no a Sistema, aquí en el juego, guadlo, ¿estamos listos, DJ Ratamoco, no? ¡Oh, manso, DJ Ratamoco! Ojo, que hoy día vamos a regalar este lindo vaporizador aquí. ¡Yeah! Bendiciones, bendiciones, feliz, feliz, aquí estamos en el juego, guadlo, junto a mi hermano, Dijera, hasta Moco, el psico hoy representando, diciéndole no a Sistema, no a Sistema, rojo, gojo, oye, 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 dejen de quemar aquí tan cerca, hermano, estamos terrible, loco, esto es como gato, puerto perro, hermano, a la rota me pego muchísimo hermano, rojo, guadlo, hermano, bendiciones, bendiciones, Hermanos, hermanos, hoy vamos a regalar en el juego, Wallow, este espectacular papo, gentileza de Imperio Cid, mira qué lindo, parece un cigarro electrónico, hermano, pero es un papo americano, Jump, así se llama Wallow, va a editar más pistas, quemó con la freta, hermano, con este Wallow, y no te vaya a andar quemando en los dedos como en los hueones. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Ya, ¿cómo lo vamos a hacer para regalar este lindo papo que te va a dar estilo? Ya no vas a hacer un fumeta cochino, eso es bueno para comer papel, hermano, para quemarse la uña. Manda ya al Twitter con el hashtag jueves Wallow una declaración en contra del sistema, la más divertida, la más entretenida en contra de Babilón, en contra del sistema, se lleva este lindo papo... ¡Papá, hermano, hermano, ¿eh? ¡Chai, Lenzi, cogollo quemando aquí! ¡Papá, hermano, ya, a participar! Y quiero agradecerle a la mamita hierba, que se acordó de nosotros y nos mandó una rica empanada canábica. Ahí está, hermano, ¿eh? Ya la tenemos en línea, la mamita hierba. Vamos a hacer el experimento, hermano, esta que ves en pantalla en Carolina TV. Parece una empanada común, tiene olor a empanada común, parece empanada común, pero no es una empanada común, hermano. No es una empanada común, aunque quede como un chancho. Es una empanada canábica. Y vamos a hacer el siguiente experimento, hermano. La vamos a comer en vivo y en directo para ver si nos provoca algo o no. ¿Pero quién la hace? Alguien que nosotros queremos mucho, hermano. La mamita hierba. ¿Cómo está, mamita hierba? ¡Hola, mi hijita! Aquí todavía está llegando el 18, ¿cuál? ¡Qué obedeza, qué obedeza, mamita hierba! Aquí estoy con mi comadre y una, que ya estuvo cumpleaños, le hemos tirado empanada toda la noche, no ha dormido nada, ¿eh? ¡Qué le gusta el huevo! ¡Juan, bendiciones, bendiciones! Oiga, mamita hierba, mamita hierba, me contaron que le fue muy bien metiendo empanada canábica para 18 en la fonda. Oiga, no, o sea, es que ya me estoy tirando con ese negocio, me está yendo increíble, pero yo... ¡Mire, mire, para 18 me hice como 50 empanadas! ¿Y sabe lo que voy a hacer ahora para la pascua? Si que alguien me tire nomás, voy a hacer unos panes de pascua délicos. ¡Ah! ¡Mamita hierba, mamita hierba! Oiga, ¿y cuáles son los ingredientes, mamá hierba, de una buena empanada canábica como esta que nos mandó? Bueno, la masa, que andar amasando como el agua, yo compré la masa, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ploma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, ja! ¡Cuándo, hermana, bendiciones! ¡Ya llevo medio sueño, guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuánto dura más o menos el efecto de una empanada canábica? Depende de las cuajas que te bailan, guacito pelado, porque otra que te gusta zapatear cuando te comió una empanada esa, que te debe durar más o menos unas cuatro horas. Cuatro horas, bueno, pareció a lo que te enmaneque. Sí, pues, es que es lo mismo cuando uno come, comer la cuestión es distinto, porque de la guata te le va al cerebro, al cerebro. Efectivamente, el cerebro es que no... ¡Eso! Mamita hierba, ¿y usted qué es cierto que en vez de huevo le dice al manzo gogoy a entrar en la empanada? Sí, pues, esos son los huevitos míos, mire, estoy diciendo mi secreto, cabro pesado. Oye, te hubiera quitado la empanada. Hola, mamá hierba, estuve viendo una foto de usted, ¿eh? Cuando era más joven, y a propósito de empanada, se gastaba la manza empanada. Sí, pues, mi hijito, sí, para que vea, todavía, todavía. Sí, pues, levantadita, levantadita. Hola, mamita hierba. Una cosa canita ahora, pero igual, igual, no más. Muchas gracias. Oiga, mamita hierba, vamos a hacer un experimento, me voy a tirar la empanada que me mandó para ver si queda un poquito más... Mueve la piedra. ¿Ya? Pues confiante, si usted no es nada palidín, ¿oiga? No es nada palidín. ¡Ya vos! ¡No, pues! Que le haya bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, ya. Muchas gracias, mamita hierba. Gracias, mi hijito, por llamar. ¡Guadlo! Bendiciones, bendiciones. Para todos los viejos pascueros, todos los viejos pascueros se quedan con el... que es el rato fantástico, para la Navidad. ¡Guadlo! 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 ¡Bendiciones! ¡Guadlo! ¡Guadlo, hermano! ¡Guadlo! ¡Oh, bendiciones, bendiciones! Como todos los jueves aquí, repartiendo THC, repartiendo bendiciones, repartiendo CBD, STM, a quien lo juega, guadlo, deseándole bueno humo a todos los fumetas que están escuchando el juego, guadlo, pura guba. ¿Veis hermano? ¿Sí o no? Como dijo el consolador, por no, no, pura vulva, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? Un saludo especial para todos los que andan en Saturno, hermano. Si queréis mandarle saludos a tus compañeros voladitos que tenían la pega, hoy es el día del mané. ¡Ja, ja, ja, ja! Dicen que queréis ganar un lindo babo. ¿Market Yup? Hoy es el día del mané, lo vamos a regalar. A la mejor declaración en contra del sistema, en el juegualo, en el Twitter, con el hashtag juegualo, diciéndole no, no al sistema. No a Babilonia, hermano. No, no. Queremos mandarle un gran saludo también a todas las hermanitas, a todas las hermanes que, mujeres con goma, que fuman. Sí, porque hay altas mujeres que también. ¿Dónde están las fumetas, las mujeres? ¿Dónde están? Todos saben que cuando las minas se ponen fumetas, se ponen bien calientes, hermano. ¿Sí o no? Oye, eso es lindo, es lindo, porque hay que ser el amor y no la guerra, hermané. Antes de seguir, hermané, este es el programa que te expande la conciencia y te hace sudar las neuronas. Por eso, tengo un pensamiento, hermano DJ Rattamauco, que quiero compartir con todos ustedes, hermané, que... Un pensamiento, para que expandan la conciencia, hermano. A ver, les tengo una pregunta de ingenio. Dice sí. Para que piensen, para que dicen a correr la pensadora, para que no tengan la cabeza, para puro... Para puro tener yo, que huele. La pregunta dice sí, para que la piensen. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la oveja? Es perro, porque a los unicornios no les gusta ocupar pantalón. ¡Aló, aló, hermané, bendición! Bendiciones. ¿Cuándo vamos a abrir las líneas, hermané? ¡Aló, aló, aló! Bendiciones, hermané. Bendiciones, hermané. Bendiciones, hermané. Bendiciones, hermané. Bendiciones, hermané. Usted habla con el psicogoyo. ¡Guadlo, hermano, bendiciones! ¡Elmané, que! ¡Elmané, que! ¡Bueno, hermané! ¡Guadlo, hermano, bendiciones, please! ¿Cómo estamos, cómo estamos, peladito? ¿Cómo estamos, hermané, que bendiciones, hermané? ¿Cómo están esos, Hugo? ¡Todo bien, peladito, un trozo en compañero, los más cúmetas allá de la capital. ¡Está bien! ¡El colón, el mate y los pulmones de hierro! ¡La secretaria! ¡Una loca, una! ¡Guadlo, hermano! ¡Andáis a veando el maneje! ¡No, estos caros son unos locos! ¡Guadlo! Bendiciones, hermano. ¡Blish! 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 ¡Vamos con otro llamado, hermané! ¡Aló, aló! ¡Guadlo! ¡Guadlo, hermano! ¡Bendiciones, guadlo! ¡Guadlo, hermané! ¡Guadlo, hermané! ¿Cómo estás, en Chico Goyo? Bendiciones, hermano. Represent aquí, guadlo, diciéndole no al sistema. ¡Guadlo, hermano! ¿Cómo están los humos, hermané, que es? ¡Aló, hermané, que es! ¡Aló, hermané! Acá, desde La Peguita, llamando. ¡Un saludo a todos los fumetes, hermano! ¡Un saludo a mi señora, también, que es fumeta allá, con mi guavita! ¡Ese apuesto más calentona desde que le aplica, ¿no? ¡Sí, vos compárez, ni de cuento, hermano! ¡Un saludo a mi hijita, también, de tres meses! ¡Y para mi hijo! ¡Excelente, hermané, que bendiciones! ¡Y saludo a su mujer, que se sube para tabelar! ¡Oiga, ya nos vamos a ir con el desafío de la mamá hierba! ¡Vamos a tirar esta empanada, que es una empanada canábica! ¡Atención, atención! ¡En algunos minutos más se quede en el juego! ¡Guadlo, guadlo, guadlo, guadlo! ¡Y tócame la que no haya humo! ¡Guadlo, hermano, guadlo, guadlo! ¡Bendiciones aquí, transmitiendo! ¡En directo de The Crosses de Nantes, hermané! ¡Diciéndole no al sistema! ¡Guadlo, hermano! ¡Guadlo, guadlo! ¡Bendiciones, hermané! ¡Bendiciones aquí! ¡Diciéndole no al sistema, hermané! ¡Diciéndole no! ¡No a la empanada de queso! ¡Sí es la empanada de cinco lucas! ¡Guadlo, hermané! ¡Bendiciones aquí, bendiciones aquí! ¡No al iPhone 7! ¡Sí a los tarros jurelas amarrados con pita! ¡Bendiciones aquí, hermano! ¡No a Cancún! ¡Sí a Concon! ¡Ja, ja, guadlo! ¡Ahí me tiraron los huevos ahí, hijo! ¡Con a todos los fumetas ahí de Concon! ¡Con la covablation! ¡Diciéndole no al sistema! ¡No al chico Saldívar! ¡Sí al chico Julio! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí o no, hermano Bob! ¡El hermano Bob ahí! ¡Ja, guadlo! ¡No bendiciones! ¡Bendiciones! ¡Diciéndole no! ¡No a Halloween! ¡Sí a Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡Diciéndole no al sistema! ¡No a... ¡No a Babilón! ¡No a las pate pollos! ¡Sí a las pate camellos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, guadlo! ¡No bendiciones! Hermano, ha llegado el momento de con algo muy bonito y que estimula a las neuronas, hermané! ¡Los vamos a continuación con las sagradas escrituras! ¡Nos vamos ahora, hermano! ¡Dij Rattamodo con la cana Biblia! ¡Ja, ja, guadlo, guadlo! ¡No bendiciones, hermané! ¡Bendiciones, guadlo! ¡Los vamos ahora con la cana Biblia, hermané! Una de mis lecturas favoritas del profeta Huiz Khalifa, capítulo 7, versículo 15, que dice El Señor de los humos le dijo al hombre Recuerda que si uno o más se reúnen a fumar en mi nombre Yo estaré presente Esperando mi turno para quemarme los reos ¡Los reos, amigo! No va a quedar afuera, no va a quedar debajo de la mesa, ¿sí? ¡Ay, qué pibón! 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 Esta es palabra del califa Vamos a leer a continuación, aquí en la cana Biblia Un bonito pasaje Son las hojas que me van quedando porque el resto me las he fumado ¡Ah, hermano, hermano, hermano! Profeta Bob Capítulo 4, versículo 6 Entonces Apareció una gran luz destellante Ángel Gabriel González Le habló a María Y le dijo Hija mía Pondré un bulto en tu vientre Con él Debes cruzar la frontera A Tana ¡Ja, ja! ¡Ya no es nada de pago! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau, hermano! ¡Bendiciones, bendiciones! ¡Bendiciones, hermano! ¡Bendiciones, hermano! ¡Ya me vino el bajón! ¿Vamos a hacer el empanaje sal o no, hermano? ¡Guau, bendiciones! ¿Los vamos a comer entonces esta, hermano, o no? ¿Ahora? ¡Sí, sí, sí! Me voy a tirar ahora que me dio el masobajón esta empanada canábica que me mandó la mamita hierba. Todos los detalles, San Carolina TV, mame. Este es el cogollo de mamá hierba que será derramado por tus neuronas para sentir que llegaste a Saturno. ¿Ahora? ¡Ahora... ¡Ah! ¡Ah, la hueva! ¡Ahora... ¡Oh, la hueva! ¡No me haces nada ahora, eh! ¡Ah, la hueva! No me ha dicho nada, no me ha dicho nada, no me ha dicho nada hermano, no me ha dicho nada, todavía no me agarra, todavía no me agarra hermano, guardo bendiciones. Oh, me estoy imaginando a vos, pero todavía no me agarra, guardo bendiciones, guardo, hermano, feliz. Oh, me voy a comer el reto para ver si me hace algo porque hasta el momento me va a ganar. Oh, me voy a comer el reto para ver si me hace algo porque hasta el momento me agarra. Bendiciones hermanos, bendiciones Guadaló, guadaló Diciendo que no hay sistema No las empanadas cagones Que no me hacen nada Guadaló, guadaló Bendiciones Guadaló, no me dicen nada Está empanada hermanos De repente me amanece el profeta Bob Aquí estamos diciéndole no a sistema Junto al hermano DJ Rata Mojo Diciéndole no a los pañuelos de ese Shauli Si a sacarse los loros con los dedos No a la nariz respingada Si añado Bendiciones, bendiciones Les, please, para todos los que están ahí Carolina TV Diciéndole no a sistema Diciéndole no a Babilon Diciéndole no al Tyrion Lannister Si a Miguelito No a Donald Trump Si a Profeta no Lian No a Donald Trump Si a Profeta no Lion A ver, a ver, el mané como está esa Él combió un poco, combió un poco No me haces nada así Dile no al sistema No a bañar al perro con champú en polvo Si a hacer el perro al agua No a la autopista concesionada Si al camino de tierra No al viadil Si a la hueta de paico No al chico sardiva Si al chico culo hermané Hablamos el líneo hermané Porque ya vamos ahí terminando Ya vamos ahí con el ganador del super vago En el twitter Ata gualó Gualó Gualó, gualó 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 Bendiciones Como está la huma hermané Aquí también ordenando algunas cosas para la salida Bueno hermané, bendiciones ¿Quieres mandar con vibration? Sí, había los caros de... Conquistador Gualó, gualó Gualó, gualó Gualó, bendiciones hermané Bendiciones hermané Gualó ¿Cómo está la huma hermané? Gualó Gualó hermano ¿Cómo está la huma hermané? Está bueno hermano Bendiciones ¿Bendiciones hermané? Sí hermano Quiero mandar un saludo a mi hermano Kevin Que tiene los cocoyos tan terribles buenos hermano Bendiciones hermané Bendiciones Que Dios bendiga ahí Y que no se le vuelvan macho Como a mi compadre Rodrigo Que tiene mala mano el cocino Gualó Gualó ¿Cuándo eres tú? Plantó puras semillas femeninas Y le salieron puros coquitos Gualó Gualó Aquí estamos en la punta del cerro Mi hermano Viendo las plantitas Bendiciones hermané Bendiciones ¿Cómo está la huma hermané? Estamos súper bien con la hui Tenemos la mejor cepa Bendiciones hermané ¿Quieres mandar bendiciones hermané? Sí hermanito También quería pedir un temón hermano ¿Cuál quieres pedir hermané? El chica ganta de Fast Move ¡Oh! Es el de Virgo Bueno hermané Se se aplicó ahí hermané Vale hermanito Bendiciones hermané Bendiciones Bendiciones hermané Ya Y ha llegado el momento DJ Rattamoco De ir con el nombre del ganador De este espectacular babo Este espectacular babo Rizopas No que más se lo dejo Como los hueones Gentileza de imperecimiento Es para nuestro amigo Que mandó varias declaraciones Contra de Babylon El ganador entonces El ganador entonces del súper babo Chomp Es Arroba El Nico Chile Arroba El Nico Chile Él es el ganador del babo Comunícate con nosotros Envíanos tu dato hermané Y te llevas entonces Este bonito babo Y hermané Lo vemos Que lo pasen bonito Hasta el próximo jueves En un juego Guay No me hizo nada La espalda No me hizo nada No me hizo nada No me hizo nada Bendiciones 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 Blis Blis Bendiciones Abres El hermano Voy a mover un poco más Porque no me hizo nada No me hizo nada No me hizo nada Lo reno Lo reno Lo reno Lo reno